¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo pretendes que de pronto tu vida vaya por el camino que tú quieres si haces lo que no debes hacer? A ver, vamos a empezar. Tú eres producto de una relación de una señora que ya no está en esa tierra, ¿cierto? Tu mamá murió. Sí, es cierto. Y esta señora se vio en adopción con José, quien es tu papá. Sí. José llegó en brazos suyos, se llevó en brazos a la casa de su esposa, que es Verónica, y Verónica, pues, se dio la bienvenida con los brazos abiertos. Así es. Al principio, como que dudaba y decía, ¿cómo voy a aceptar a una bebé que es producto de una relación entre mi esposo y otra persona y otra mujer? A ver, sin embargo, pues, José le dijo la verdad, no es su hija, no eres hija de José, no eres hija biológica, eres hija adoptiva, que es, yo creo, para mí, más valioso. Sin embargo, Verónica y José siempre quisieron tener una nena, una mujer. Sí. Ellos ya tenían un hijo varón que se llama José Luis, creo, Luis. Mi hermano. ¿Sí? Y se abrieron las puertas de su casa. Así es. Hasta el sol de hoy, tú no has recibido ningún descolon de parte de ellos, no, siempre te trataron como hija legítima y te dieron las mismas oportunidades que a tu hermano José Luis, ¿cierto? Cierto. Bueno, entonces, ¿tú te quejas de que tu papá siempre te reprimió, de que nunca te dejó salir, de que nunca te dejó tener amigos, de que no te dio ciertas libertades que tú querías? Sí, Rocío. Así es, mi papá nunca me dio la libertad de salir, siempre me tuvo reprimida, nunca me dio la libertad ni la confianza de salir con mis amigas, de ir a algún lado con mis amigas, de salir a un baile, ¿no? Las pocas veces que me dio la oportunidad siempre he mandado a mi hermano, ¿no? De chaperón, como quien dice. Sí, pues sí, siempre me mandaba a cuidarme, ¿no? Mi hermano es una persona muy agresiva, siempre me ha cuidado, tantito alguien se me acerca y él es muy agresivo, luego, luego quiere voltear. O sea, te veían con un chavo y le caían a golpes al chavo, tanto a tu papá como a tu amigo, pero espérense, ahí les va. O sea, esto, yo creo que dialogando con tu papá hubiera podido encontrar una salida buena, pero no involucrarte con su hermano. Pero mi padre nunca me ha dado la oportunidad, ¿no? Él siempre ha sido una persona muy cerrada, él no, o sea, no permite, él siempre me ha querido tener ahí como una, como una princesa, como una niña de casa. O sea, nunca me deja hacer las cosas. Él me, yo siento que él me orilló a tomar estas decisiones y a cometer estas cosas. ¿Tú crees? Yo no creo, Mariana. Al menos, no sé público ustedes qué opinen, pero yo no creo que nadie orilla a nadie a hacer absolutamente nada. Todo es una decisión personal. Cuando no encontramos la salida, entonces ya empezamos a buscar responsables. ¿Por qué les digo esto? Porque Mariana decidió involucrarse con el hermano de su papá, que además de llevarle 12 años de edad, es lo menos, es lo, es lo menos grave. Eso se vale. No, el señor es casado, tiene dos hijos y además su esposa está embarazada. Entonces, está embarazada la esposa, estás embarazada tú, pero, pero Reynaldo ya no quiere a su esposa, él quiere estar conmigo, él me ama a mí, él, él me ha dicho que va a estar conmigo, que va a responder por mi hijo y que no va a dejar tampoco desamparados a sus hijos. Mariana, a ver, ¿quién en su sano juicio no quiere ya estar con su esposa y la embaraza? Tiene tres meses de embarazo la esposa de Reynaldo. ¿Cómo es posible? ¿Y tú tienes dos? Digo, qué buen, qué buen tino del hombre, ¿no? Tan difícil ahora que es para muchos procrear un hijo y hacer dos al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo él te viene a decir ese tipo de cosas? Yo creo que no es de caballeros expresarse así de nadie. No, ¿qué pasa? Que, pues, también debes entenderme, Rocío, o sea, yo ahorita me siento mal, me siento triste por cómo se han dado las situaciones. No tengo el apoyo de mis padres. ¿Te corrieron? Sí, mi padre me corrió de la casa. ¿Por qué te corrieron? Porque saliste embarazada o porque saliste embarazada de su hermano. Lo que pasa es que, pues, salí embarazada de su hermano, pero él a fin de cuentas no es nada mío. ¿Quién? Reynaldo. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma sangre. No, mira, es que lo grave no es que tenga la misma sangre o no. Lo grave es que defraudaste la confianza de tu papá, pero además te fijaste en una persona que tiene un compromiso que es una familia, es un matrimonio. Sí, yo sé esto. Déjame pasar a José para saber cuál es su opinión y por qué se siente tan defraudado. Adelante, José. Mi hija me deshonró embarazándose de mi propio hermano. Ese hijo jamás será de mi sangre. Para mí, ella ya está muerta. Don José. Oiga, siéntese, por favor. ¿Qué es lo que le defrauda más de Mariana? ¿Por qué se siente usted tan mal en esta situación? ¿Porque se salió embarazada o porque salió embarazada de su hermano o las dos cosas? Las dos cosas. Porque salió embarazada de mi hermano y porque salió embarazada. Bueno, está embarazada porque yo no quería eso para ella. Yo quería lo mejor, yo le he dado lo mejor. Le brindé mi casa, la crié, la vi desde niña. Desde que era una niña yo la vi, Rocío. Y no sé por qué me paga así. Y luego con mi propio hermano. No, no, no. Oiga, cuando usted se enteró de que su hermano es quien había embarazado a su hija, ¿usted fue a reclamarle a su hermano? Sí, por supuesto que sí. Yo quería golpearlo, matarlo. Y así se enteró la esposa de Reinaldo. Así se enteró porque ella no sabía a qué iba yo ese día. Y no sabía que su esposo le era infiel. No, no sabía. A pesar de que tienen otros dos hijos. Sí. Ni se la solía, no sabía nada. Yo no... Estás siendo cometido errores. No me dejas en mi vida libre. Pues sí, pero no, oye, tú lo que has hecho no tiene perdón. No, papá, es que no ha hecho nada malo. Oye, ¿cómo no vas a hacer nada malo? No, papá. ¿Cómo no vas a hacer nada malo? Si es mi hermano, oye. Sí, papá, pero tú le orillaste a esto. Es verdad que, dice Mariana, que su hermano ya tenía problemas con su esposa. A mí me resulta increíble porque ella tiene tres meses de embarazo. Pero a lo mejor es cierto y a lo mejor su hermano también le endulzó el oído a Mariana para que cayera en sus redes. ¿Qué sabía usted de eso? ¿Me lo platica después de la pausa comercial? ¿Sí? Siete de la noche con treinta minutos. Papá, el hijo que llevo en mi vientre también es de su sangre. Y pues sí es de su sangre porque es hijo de su hermano. Aunque ella no es hija biológica ni de José ni de Verónica y por supuesto no tiene ningún parentesco consanguíneo con Reinaldo. Regresa después de la pausa. Es así de breve, no se vayan. Pues celebra conmigo, está increíble, ¿le parece? Gracias. Gracias.